A visitar a sus padres De ese hombre con el mosquí Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me animó un poquito Pero en Santana de Prado Se dejó dar un besito ¡Uh! ¡Muchas cosas mal de primo! ¡Y por eso no sé, papá! Dame otra beso en la boca Pero que nadie lo se ve No importa si aquí está loca Agua pita a alguien Y va para Magdalena Ahora voy para donde será El Santana iba a estar Siempre fui muy mal tratada Si no bien quedó tanto No me traje el abrazo A usted lo mandó a algún santo ¿Para qué yo lo encontrará? No hay dos hijos con ellos No creen que nos olvidarán Es que tú tienes que vivirás Él salió y subió por la lado Por cantarle a sus ocasos Le canto a su lindo estador Vení, compadre, vamos a continuar A más cerca, mi primo Hoy con un cordillazo Me traemos pedidos de repertorio Especialmente para la gente De la Oprin, familia, de sus novios Que nos estaban solicitando La enviamos de una vez Y dice ¡El cordillazo de Juan Marta, compadre! De la Oprin, familia, de sus novios Es una pistola escuadra Y cuando esperaba que viva Se quedó por el novia Lo hablaré, nene mía Como si fuera de nuevo Probaba y bataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía presión Quince mil pesos vanitas En la estación de frita No aparecieron los rurones Lo llevaron a Dinamarca Policías infederales Su pobre madre lloraba Y yo le agrega y se los desigua Si me daban Y de abrigo Dice mil pesos vanitas ¡Va por la presión! Mi amor ya eres madrecita ¡Qué amor le sufre! Es unaありがとうございました Y el abrazo más bien se brindó, y yo me río, regaló el mundo Esa noche con la luna, y mañana con el sol Me mandó a quitar la vida, siempre el amor de Dios Y a todo este destino, hoy es la mariota Baila que siga cantando, es tu linda, me muestra Alguien que no me va a tratar de complacerla, se llama el carayazo de Juan Marta, mi primo Y vamos a seguir bailando, vamos a seguir desapantando